Hello, aquí estamos. Nos encontramos en otra sesión de nuestro video y nuevamente nos encontramos con Winifel que nos estará peinando el día de hoy. Saluda a la gente, Winifel. Hola, hoy nos encontramos en un nuevo video para peinarla un look hermoso. Ok, cuéntanos un poquito de qué peinado vas a hacer hoy. Pues bueno, hoy un peinado le voy a hacer muy bonito. Espero que a ella le guste como el maquillaje. Así que espérenlo y sigan viendo. Como pueden ver, me sortó el cabello. Ella está en el proceso de prepararlo primero y después hacer el peinado. Pueden apreciar cómo se ve. Así que pueden dejar sus sugerencias o opiniones en el comentario. Vas a remojarlo un poquito porque recuerden que el agua mucho, mucho parte del cabello. Sí. Vas a esterreándolo un poquito. Y Winifel, di no, ¿qué es lo más que disfrutas de peinar? Sí, para ver si me disfrutes. Vamos a manejarse una parte del cabello, ¿verdad? Para que la otra parte podra yo desentregarse. Así. Muy inteligente ella. Los divide en secciones para poder enfocarse en una. Así, hagan lo mismo para que así no se le mezcle o pueda ser más fácil de manejar, ¿verdad? Sí, claro que ya es. Porque si se peinan en sí, sin cualquier cabello, entonces va a ser un problema, se le van a ayudar más. Escucharon, mi gente. Y Winifel, ¿qué es el estilo de pelo o qué es lo que tú prefieres que más te gusta? Y lo que más me gusta es compartir y dramarte, claro, y rellenarte. Ok. Y tienes en mente qué más o menos tú vas a hacer. Vas a hacer un moño, vas a hacer un estrés, vas a hacer... ¿Qué vas a hacer? Vas a dejar el pelo suelto, vas a hacer un medio bravo. Ay, mira, te voy a hacer lo más senso en la vida. Espero que te guste. Ella no quiere revelar a la hora, mi gente. Así que, ella quiere dejarlo para que ustedes vean el proceso. Como pueden ver, pueden apreciar el proceso de cómo va esto que me están haciendo en el cabello. Winifel, ¿cómo te sientes hasta ahora? Muy bien, mi gente. ¿Qué tal? Yo quiero que le cuentes a la gente un poquito de República Dominicana. Ok. República Dominicana es un país muy bonito. Es grande, pero, 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 ¿no? Hay aro. Que lo dañan. Ustedes saben el qué. ¿Y qué es eso? Lo que lo dañan. ¿La calor? Sí. Sí, hay mucho calor, pero calor, picante. Si quieren coger sol o coger un sol tan, un colorcito, tienen que venir aquí y van a disfrutar en cantidad, ¿verdad? Y hay mucha gente de la tele, muy bonito de República Dominicana. Es un país muy hermoso, ¿verdad? Muy grande, mucho por explorar. Ay, sí. ¿Y qué es lo más que tú recomiendas de República Dominicana de tu país? Lo que yo recomiendo no es el parque, porque está más grande de la comida. Ella recomienda el parque, señores. Y de comida, ¿qué tú recomiendas algo que sea típico de tu país? La yaroa. La yaroa. Uh, la yaroa es riquísima, mi gente. La yaroa es riquísima, mi gente. Ay, sí, eso es muy bueno. ¿Y qué otras comidas aquí hay que son muy típicas? Uy, hay chenché. Chenché, mi gente. Chenché, claro. Chica pollo, muy típico. Lo más típico del mundo, y en tres cosas más. Ah, sí. Estoy aprendiendo aquí con mi gente dominicana, con mi segunda familia, ¿verdad, Winifel? Sí. ¿Verdad? Es un bonito país, con muy bonita gente. La playa es un patular. ¿Y qué otra cosa tú dirías que es buena en este país para la gente que quiera visitar la República Dominicana? Bueno, yo no iba a ser la playa, pero ella es muy bonito. Tiene parque, ladería. Tiene de tosto y es muy bonita. Aquí está la playa Dominicana. Hay muchos helados naturales, pero... Bueno, mi gente, este es el resultado final, ya terminamos. Solo falta que no a Lely lo vea. ¿Cómo va a ser el resultado final, Winifel? ¿Qué es esto? Tremuño, mi gente. ¿Y qué es esto? ¿Y para dónde que yo voy? ¿Lo ven? No, 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 no. ¿Para el parque, con esto? ¿Para el parque? No. ¿Ella va a ser un peinado exótico y exclusivo? No, no. Mi gente, no la contrastes, mi gente. Es una broma. No, no, es una broma. No me hagas broma, Winifel. Ahora va a ser de peinado real, mi gente. Mi gente, hemos llegado al final de este video. Vamos a revelar el peinado que me hizo Winifel. Winifel, ale el honor a la gente de mostrarle el peinado. Damas y caballeros, con ustedes el peinado de Marlene. ¡Wow! Mi gente, se reveló el peinado aquí. Y como pueden ver, muy hermoso, muy bonito. Y para cualquier ocasión, ¿verdad? Algo casual para salir por ahí. Ya ustedes saben que ya... Mi gente, hasta aquí ha llegado nuestro video. Nos vemos en una próxima. No se olviden darle like, suscribirse, compartirlo y comentar qué otras ideas o qué otro tipo de contenido te gustaría seguir viendo en nuestro canal. Bendiciones. Hasta la próxima. ¡Adiós! Gracias por ver el video.